Nos comunicamos ahora mismo con la vocera alterna de Alianza para el Progreso, la señora Carmen Omonte. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Y qué opinión le merece toda esta sorpresiva circunstancia? ¿Sorpresiva también para ustedes, los miembros de su bancada? ¿O alguien de pronto en la Comisión de Fiscalización les había podido adelantar algo? Por favor, coméntenos. Bueno, en primer lugar creo que el ánimo en general de la población, por supuesto también de los congresistas, es de mucha preocupación. Pero también tenemos que asumir un nivel de responsabilidad y de promover que las decisiones se hagan en base a la serenidad y a la prudencia. Lo que hoy hemos sido testigos todos es evidentemente el poder desconcertante y de comprobarse, en primer lugar la legitimidad, la veracidad de los audios, pero también de los hechos, sobre todo el primer audio, que creo que es el más grave, ¿no? Porque evidenciaría una línea de búsqueda de manipular información, de escaparse de un proceso de investigación, de cuidarse y de no estar sujeto a la justicia como lo estamos todos los ciudadanos, ¿no? Pero tiene que corroborarse eso. Entonces creo que tenemos que actuar con la serenidad del caso para que finalmente, bajo el debido proceso, se llegue a esa comprobación de haber sido una realidad, ¿no? Y bueno, lamentable por, para que quien, de ser cierto, para que quien ha asumido una línea de, una bandera de lucha contra la corrupción, de la transparencia, pues esté evidenciándose que la actuación en la vía privada era todo lo contrario, ¿no? Y bueno, pero hay que esperar a que finalmente se investigue con todo, con toda la serenidad del caso. Es decir, ¿a usted le queda claro que, digamos, hay una responsabilidad mayor del presidente de la República, por lo que menciona usted, lo privado versus lo público? De comprobarse, de comprobarse la veracidad, en primer lugar, la no manipulación de esos audios, y en segundo lugar, de que se hayan dado esos hechos, ¿no? Porque qué cosa representaba ese primer audio, de ser cierto, era que el presidente manipulaba junto con su personal la información y escaparse de un proceso que estaba en curso por parte del Congreso de la República. Entonces, eso de comprobarse, evidentemente, sería muy grave. En cualquier caso, ya para darle pase a Cristian, ¿no se conoce de que, digamos, esta actuación y la obtención de tales audios de parte del señor Alarcón hayan sido, digamos, en coordinación también con otros legisladores? ¿Tiene alguna información al respecto? No, ninguna información, pero creo que en este caso no vale la pena y sería injusto enfocarnos en la legitimidad o no del mensajero, que en este caso es el congresista Alarcón, porque más allá de que nos guste o no nos guste, o las simpatías personales que se tengan hacia él, aquí lo que hay que buscar es el acceso a la verdad y a la justicia, ¿no? Y eso creo que es lo que debería contar para la población. Ah, pero, digamos, la manera como se obtuvo también, finalmente, quiénes grabaron, quiénes no, cómo llegó, eso me parece que también que es un elemento fundamental, porque, a ver, podrían también haber intereses que no sean, pues, la lucha contra la corrupción y el develamiento de la verdad, sino otras cosas bastante más oscuras, pero lo que queda claro es que lo que hay actualmente es el audio. Y en base a esos audios, congresista, le quiero que me confirme, por favor, la Junta de Portavoces ya admitió una moción de censura, se va a recoger, perdón, de vacancia, se van a recoger firmas. ¿Cuál es la situación? ¿Qué información tiene, congresista, por favor? No, todavía no hay ninguna certeza sobre eso, Cristian, entonces sería un poco responsable mencionarlo, pero lo que tú comentas es algo importante de análisis. Casi todos los procesos graves de lucha contra la corrupción en los que finalmente nuestro país, si bien nos ha sacudido, nos ha sacudido, pero finalmente fueron positivos, recordemos lo que sucedió con Montesinos, ¿no? O sea, todos esos audios, o casi los cuellos blancos, ya, bueno, ahí creo que era ya bajo una investigación este fiscal en curso, pero normalmente estas grabaciones, si bien amerita investigarse el objetivo, quiénes se subieron detrás, finalmente se subieron intereses de los atornos, lo que debe oprimar finalmente también es el interés y el bienestar de la ciudadanía, ¿no? Y la lucha contra la corrupción, la búsqueda de acceso a la justicia e igualdad para todos los ciudadanos, así que no, el que tenga un alto cargo, esté más protegido que el ciudadano de a pie, creo que ese debe ser el objetivo y la línea que debe deprimar siempre. Congresista, ¿la Junta de Portavoces, usted va a ser parte de ella o hay otro representante de APP? Está en el momento el vocero titular, que es el congresista Meléndez, evidentemente toda la coordinación y decisión se va a tomar con la bancada, con la alianza por el progreso, hemos asumido una concepción de prudencia, nada de esperar a que haya una línea de investigación concreta y que después nos fundemos sobre los hechos, ¿no? Y en la Junta de Portavoces representa el titular, que es Fernando Meléndez. Ok, Fátima. Sí, bueno, finalmente sí. Personalmente entiendo que todavía no se ha discutido con la bancada, pero ¿usted por qué votaría? Exactamente, ¿tiene algo definido al respecto ya? Es muy prematuro, Fátima. Se tiene que evaluar primero que se corroboren los hechos. En primer lugar, la fiabilidad del audio y en segundo lugar, si se dieron esos hechos en los que aparentemente el presidente de los carros estaría manipulando con su personal la información y evadir a la verdad y a la justicia. Entonces, de comprobar que evidentemente sería grave y como institución tendremos que tomar una posición, pero hay que evaluarlo primeramente. A ver... Sí, perdón que le hiciste a Fátima, ¿de comprobarse qué? Porque me parece que los audios hablan claramente, ¿no? De comprobarse qué exactamente, congresista, por favor. Que manipuló, que el presidente García Vizcarra manipuló la información, mintió al país, manipuló la información con su personal sobre los hechos que lo vinculaban al señor Suelino. Ok, o sea, las reuniones con Swing, que finalmente se borraron, que dijo que había reunido con una asistente y en verdad se habría reunido con él, ese tipo de cosas, congresista. Por supuesto, y la mentira es algo que no podemos permitirlo dentro de un proceso de justicia, ¿no? Eso es algo realmente grave, porque si fuera cierto, pues si se estaba manipulando, se estaba planteando una realidad versus lo que se iba a decir. Ahí claramente hay una frase que a mí personalmente me ha chocado mucho, ¿no? Que dice, bueno, hay que ver qué es lo que pasó y cómo lo vamos a decir. Pero entonces creo que quien debiera dar el ejemplo, es evidentemente el presidente, de que lo que se dice es lo que se dice. No puede haber contradicción ni manipulación de esa realidad. Ok, a ver, le pido que, por favor, hablemos también de estas afirmaciones del señor Swing. Él menciona que tiene mucho arsenal, audios, ¿no? O qué sé yo, documentación, de pronto también en video, no lo sé, respecto a la señora Miriam Morales. Aquí, además de lo que tiene que averiguarse respecto también a él, correspondería, a ver, exigirle la presentación de la documentación que tenga. Eso por un lado, ¿no? ¿Y para cuándo tiene que hablar el señor Vizcarra también, según su, a ver, su perspectiva? ¿Para cuándo tendría que decir algo, decirle algo a la nación? Me imagino que para el presidente Vizcarra es un momento complicado. Bueno, el que nada debe, nada teme. Si ese audio es falso, si no se llega a sus hechos, pues él debería salir inmediatamente. Si es que hay un nivel de realidad en lo que se ha presentado, pues evidentemente debe estarlo consultando con las personas de confianza, con sus profesores, para pronunciarse. Pero cuanto antes, el Perú necesita que se esclarezca. No podemos estar en eso. Es muy complicado con lo que se ha presentado. Sí, no lo escuchábamos bien. Pero, perdón, con lo respecto a lo de Richard Swing, sí. Parece que hay dificultad en la comunicación con la señora Omonte, pero también, a ver, me cabe la pregunta, Cristian, esta frase que hace el señor Swing, ¿no? Ahora no es el momento. Esperemos que no tenga el poder. Y finalmente, ¿qué cambió? Vuelvo a decir porque aparentemente sí había una cierta organización, al menos en el último audio donde conversa el señor Richard Cisneros y la señora Karen Roca, parece que ambos saben que se están grabando. ¿Será cierto o no? Pero, ¿qué cambió para que ahora se hagan públicas estas comunicaciones? Aquí también tiene mucho, demasiado, que decir el señor Alarcón. ¿Y cómo queda esto? Ayer parecía el presidente de la República pechar al Congreso, decir vamos a estar viendo quién vota, quién no vota, quién se ausenta, quién finalmente escucha el clamor del pueblo respecto a estos cambios políticos, perdón, en las reformas políticas, y ahora pasa esto. Yo no me esperaba nada similar siquiera. Sí, pero también, Fátima, recordar lo que dijo también el presidente ayer, ¿no? Sí le voy a contestar a la Comisión de Fiscalización por escrito. ¿Se conocía algo de esto? ¿Se sabía? Seguimos con la congresista Montt. Por favor, se perdió la comunicación cuando nos decía respecto al señor Cisneros. Sí, disculpen, ha habido un problema con la señal. No, evidentemente lo que manifiesta en este audio de ser cierto es que el señor Cisneros sabe mucho más de lo que finalmente dijo, entonces eso va a ser un motivo claro para que pueda solicitarse la información adecuada, ¿no? Pero como lo he dicho anteriormente, preocupante es el primer audio. Los segundos son importantes, pero creo que el primer audio es el que recae directamente sobre las responsabilidades que asume el presidente, ¿no? Y creo que eso es lo que debemos prestar mucha más atención. Correcto. ¿Puede usted, digamos, no sé, tratando de entender qué cambió para que ahora se hayan hecho públicas estas comunicaciones y finalmente volver al tema de conversación, qué más hay detrás, porque es lo que dice el señor Cisneros. No, ahora no es el momento. Entonces, ¿qué ha cambiado, señora Montt? ¿Usted puede, digamos, prever algo que se haya modificado en este contexto? Sería especular. Creo que mejor como Congreso, como institución, tenemos que guardar la mayor serenidad posible y que bajo el debido proceso se indestigue con sumo cuidado la legitimidad, la veracidad de esos audios y, en segundo lugar, de los hechos, ¿no? Creo que eso es lo que le compete al Congreso como institución y, en base a eso, tomar las decisiones que correspondan, ¿no? Creo que sería lo más serio posible. Perfecto. Muchas gracias, congresista, por la comunicación. Gracias. 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 Gracias.